Bueno, aquí estamos en la FIT, estamos muy contentos de volver a tener un evento de carácter internacional, de tener uno de los stands quizás más grandes, también de la muestra, con participación de muchísima gente, como pueden ver ustedes, y es una manera de mostrar también lo que tiene Santa Fe para el resto de la Argentina y para el resto del mundo. Lo primero, que somos pioneros en tecnología, que dentro de un ratito nada más vamos a estar haciendo una exposición para todos los medios nacionales e internacionales sobre la plataforma vivisantafe.com, contarles que tenemos representada no solamente a las grandes ciudades como Rosario, como Rafaela, Santa Fe, que tienen stand particulares, sino cada uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia de Santa Fe, como Escaucanigás, como Las Lagunas, como los ríos de Historia y Aventura, en fin, creo que es una muy buena oportunidad para seguir apostando a uno de los motores que más rápidamente va a recuperar su régimen, creemos nosotros, en los próximos meses. Es una decisión de política de Estado del gobernador Omar Perotti, pero no nos cabe ninguna duda que luego de lo que ha ocurrido en los dos últimos fines de semana largo, que hemos tenido una ocupación plena, nos hace augurar que efectivamente vamos a tener también una muy buena temporada de enero y febrero, pero apostar muy fuertemente para el próximo año, para poder tener también eventos convocantes y animarnos a salir a esa élite de grandes provincias que disputan al turista nacional e internacional, incluso en la época de verano. ¡Gracias!